Hola y bienvenidos a este nuevo video de combate de equipos de Fortnite a esta práctica Ahora voy a utilizar el Rey del Vieno, es también un SWAT cuendo Esta naranja Vamos a practicar aquí en combate de equipos Ahí está cargando, vamos a ver cuantas eliminaciones podemos hacer Ya saben, más adelante se vienen videos Si es la primera vez que ves estos videos no olvides de suscribirte Para estar a salvo aterrizar con tus compañeros de equipo y alejarte de los... Bueno, ya cargando todo Un poco baja la conexión Y ahora sí estamos ahí Por el momento somos 20 en este equipo, el 17 en el otro equipo El objetivo como ves ahí es alcanzarlas sin eliminaciones Existe la reaparición, vamos a tratar de ir a la otra zona Que se llama Raspasiones Recojadas Depende de su país y el piso secado Para conseguir más eliminaciones Recién que estoy empezando con este juego Recién que estoy empezando con este juego Y como puedes ver la zona está un poco... Está cerca de nuestro equipo Estamos haciendo esto para que carguen rápido Tiene una arma hay que tener tiempo para la semana Para que la mañana Tiene una arma hay que tener tiempo para... vamos a tomar un poco de minio escudos y vamos a buscar una estropeta aquí tenemos un sorbete como se llama el sorbete esto es lo que quería una estropeta vamos a tomar un suporte vamos a ver el material vamos a llamar la tensión es fácil quiero ver como te ves bien 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 vamos a buscarle vamos a buscarle m avance amigos vamos a buscarle Estaba fácil conmigo. Estaba fácil conmigo. Estaba fácil conmigo. Estaba fácil conmigo. más balas y 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